Hola amigos de Mármoles Puente, mi nombre es Pati Pérez y estamos aquí con un gran arquitecto que les va a encantar su arquitectura moderna mexicana, el gran arquitecto Ricardo Mata. Mármoles Puente Bienvenidos a Mármoles Puente TV, capítulo 3. Continuamos analizando la casa del árbol del arquitecto Ricardo Mata, entrevistado por Pati Pérez Galás. Gracias Pati, gracias a Mármoles Puente por esta entrevista donde me permiten mostrar mi arquitectura, arquitectura mexicana moderna que es creada por nosotros desde hace más de 15 años con unos toques personales que le hemos ido dando esa característica de ese detalle que siempre buscamos en las construcciones y también para poderles dar ese confort a todos los hogares que les hacemos. Entonces cuéntanos más, porque ahorita ustedes que nos están viendo, cuando estás en la entrada y ves esa fuente, se hace un acústico, ¿cómo es que tú creas esas cosas? Bueno, son obviamente detalles de observar en otros elementos como en unas iglesias, ¿no? Cuando tú llegas a una iglesia y llegas y ves una pila bautismática, ves una altura, una, lo que es la bóveda de la iglesia, esa sensación de paz que te da, entonces eso es lo que muchas veces uno proyecta, o sea, eso ya lo haces en tu proyectos, oye, este espacio se vería muy bonito porque si tú vas a llegar con el ruido del agua, con la amplitud de la cúpula, la paz que te va a dar al llegar a ese espacio, ¿no? Entonces son las cosas que tú vas por la experiencia, lo vas asimilando, lugares que vas visitando, es donde tú vas después plasmando en tus obras esos detalles que a ti te gustan, ¿no? Aparte, si ustedes se dan cuenta, hay mismos detalles tanto en la cocina como en los baños, como que todo combina, ¿es el mismo material? Sí, tratamos de siempre jugar con todos los materiales, obviamente un material cuando tú lo ves en la tienda, pues lo ves normal, un acabado, te lo presentan, pero cuando tú ya lo aplicas dándole un movimiento, jugar con las formas y las figuras, puedes crear cenefas, puedes crear un azulejo, un mármol, lo puedes poner inclinado que se llama cartabón y ya juegas con el movimiento, también le puedes meter o puedes sacar, pero eso ya es a tu toque que tú le das con las manos, ¿no? O puedes combinar un tono chocolate con una cenefa craquelada, con un tono neutro que es el velayo o el crema, entonces juegas con eso, o también le puedes meter un verde pizarra, yo hice una celeja con una verde pizarra, hermoso, y son cosas que tú vas combinando, le vas dando ese toque. O sea, es que son cada detalle, si ustedes lo pueden apreciar, es impresionante, de verdad, con la persona que estamos entrevistando, porque yo me quedo impactada de ver esta casa, sobre todo tenemos una cocina aquí afuera, que igual combina con todos los acabados. Así es, obviamente tú cuando escoges los acabados de tu casa, pues obviamente tienes que tener armonía entre el piso del comedor con el piso de la cocina y los recubrimientos de una cocina, que son importantes, porque al final en una casa o en un hogar, donde más estás, muchas veces la persona que cocina, pues está en la cocina, ¿no? Sí, para que esté conviviendo, ¿no? Sí, así es, pues siempre tratas de darle un toque ahí en tu cocina. También ahí jugamos con el acabado del mármol en la barra y en los muros, dándole también movimiento, porque pudimos haberlo puesto normal, pero si ya le das ese toque, donde un relieve como una cenefa, ya resaltas ese mismo detalle del muro, ¿no? Integrado a la cocina tenemos, saliendo de la cocina a la terraza, un bar o un asador, que también le dimos ese toque, que no se sienta aislado, sino que lo integras con tu cocina y bueno, ese asador, con el mismo acabado de la cocina, se ve elegante, funcional y tienes todo ahora sí que a la mano, ¿no? Exactamente. Y la alberca, ¿no? Tenemos, hay un acabado muy especial en esta alberca, que me encantaría que el arquitecto nos dijera exactamente por qué ese material. Escogimos este material para la alberca, es un mármol, es una cantera con chuela, así se llama, que tiene fósiles en la piedra, que ya viene así, tú la traes de Yucatán y se corta y te dan las conchas ahí en el acabado. Lo más importante de esta cantera es que es térmica, que tú sales de la alberca y aunque esté haciendo mucho sol, puedes pisarla sin ningún problema, entonces es una gran ventaja. No se calienta. No se calienta. En cambio, cuando metes un concreto al andador, hasta te quema, ¿no? Entonces no puedes caminar en el andador y esa es una ventaja. Aparte bonita práctica. Funcional. Entonces, ¿qué proceso tú le das a la cantera? Cuando nosotros instalamos la cantera en el andador de la alberca, siempre es recomendable meterle un sellador para que sea obviamente, la cantera por naturaleza es antiderrapante, pero ese sellador la va a conservar todavía mucho mejor, es decir, va a ser todavía más antiderrapante, le va a dar ese acabado de durabilidad que se necesita, porque si no se le aplica nada, con el tiempo se va poniendo como sucia y vieja. Ese recubrimiento que se hace es para conservarlo. Es un recubrimiento mate, que no brilla ni nada, no le quitamos el tono natural de la cantera. ¿Y tú tienes que hacer algo por el estilo en cada material que has usado en la casa? Así es. En todos los recubrimientos que ponemos desde pisos, fachadas, siempre es muy recomendable meterle un sellador, precisamente para la durabilidad y que no pierda ese acabado natural. Y que se haga bien, siempre se conserva muy bien. Aquí en la casa le metimos también cantera blanca mexicana, que enmarcamos todas las puertas y todas las ventanas, y también le metimos este recubrimiento. ¿Y los acabados del baño? ¿Qué tal? ¿Los detalles? ¿Todo también combina con lo de la cocina? Todo está perfecto. Así es. Aquí hay una característica del baño principal, que si lo visitaste, bueno, ahorita lo viste. El mármol también colocado en cartabón. El cliente quería un espacio para todos sus perfumes, muchas cosas que quería. Entonces, creamos ahí una especie de vitrina, que se ve, y lo de todo, con puro mármol, hicimos ese espacio como un nicho, con cristal, y cristal templado para las puertas, y se ve hermoso. Pero son unos detalles, como ustedes pueden apreciar, de los tragaluces. ¿Cómo, o sea, tú quisiste usar esa luz, que ya lo habíamos platicado, y le das ese detalle al baño? Así es. Es que, como te comento, siempre la iluminación es importante para resaltar el acabado, el material. Si entras a un espacio oscuro, o que empiezas a prender la luz, no te da esa misma vista, o sea, un acabado. Entonces, y a mí me gustan mis obras, meterle siempre iluminación indirecta, por parte, por medio de tragaluces, o gomos, que iluminan perfectamente el espacio que tú quieres. Como un tocador, pues tienes el espejo, vas a, así que, a darte un toque. O sea, tienes que verte, ¿no? O sea, señora, si se tienen que maquillar bien, pues tienen que tener la luz perfecta. Así es. Es el detalle. O, simplemente también en la regadera, pues tienes que tener mucha iluminación, que te sientas fresco, que tengas amplitud, ¿no? Claro. Pues, y por último, nada más, ¿cuál es tu lugar favorito de toda esta casa? Que está, bueno, preciosa, como ustedes ya lo vieron, es una maravilla. Sí, es una muy buena pregunta. La verdad, pues donde estás, en donde quieras que estés, te sientes tan agradable, y como es una casa que haces como para ti, pues todo te encanta, ¿no? Pero en sí, el detalle más que siento para mí, el gusto es el acueducto con el tobogán. Como todo se hizo en piedra, te da un toque más, este, antiguo. Entonces, como que eso te hace más, te da más tranquilidad, con las plantas, con la vista que tenemos. Para mí, como que fue el detalle más especial de la casa, el acueducto con el tobogán. Con el acueducto, con la arquitectura de paisaje, que es lo que ya hablamos hace rato. Así es. Y si ustedes quieren saber más acerca del arquitecto Ricardo Mata, o les interesa saber más de esta casa y de muchos otros hogares con vida, entonces, vean su nuevo libro. Ahorita está en las tiendas de Mármoles Puente, y próximamente en cualquier librería de prestigio. Pero no olviden, vayan a Mármoles Puente, compren su material y llévense este libro. Les va a fascinar todas las cosas y obras de pasión que tiene este arquitecto. Muchísimas gracias, Ricardo, de verdad. Muchas gracias, Pati. Y muchas gracias a Mármoles Puente que nos permitió por este medio que nos conozca más gente. Y como les comentaba, yo no hago casas, hago hogares con vida. Muchas gracias. 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 Gracias.